El lunes 13 de octubre iniciaron las jornadas de difusión mitos y realidades de la violencia con las palabras del Dr. Jorge Zavala Castro, director del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Yonoguche. En su mensaje, el Dr. Zavala invitó al público a participar para enriquecer el foro de las jornadas. La inauguración corrió a cargo del Dr. Limber Zavala, director del DIF Estatal. La primera mesa de exposiciones tuvo por título ¿Soy un ser violento? David Carrillo, de la Facultad de Psicología Uadi, habló sobre el tema de la autovolencia, en el que las personas ejercen daños y alteraciones físicas contra sí mismas. Se mencionó el fenómeno de la escarificación, como el acto de infringirse heridas con diferentes intensidades según su tipo. Estas heridas usualmente se hacen siguiendo un diseño o patrón en el que la cicatriz resultante represente alguna figura. El maestro Carrillo hizo mención a que ese tipo de heridas auto-infringidas pueden tener dos objetivos. Servir como una forma de comunicación en la que las imágenes transmiten algún mensaje y como analgésico, en el que una persona prefiere sentir el dolor físico que se realiza a sí misma que algún dolor emocional. La doctora Zulema Cabrera, de la Facultad de Medicina Uadi, abordó el tema de la anorexia y bulimia, haciendo hincapié en que sus trastornos de alimentación son una forma de violentar el cuerpo de quien se restringe la comida o se produce el vómito. La doctora Zulema mencionó que tanto anorexia como bulimia son, para quien las padece, una forma de buscar el control cuando no son capaces de controlar otras situaciones en su vida. Quienes sufren estas enfermedades presentan también problemas como depresión, ira y actitudes compulsivas, por lo que cualquier tipo de tratamiento debe buscar atender los problemas psicológicos además de los síntomas médicos. Para finalizar su exposición, la doctora Cabrera mencionó que el 50% de las personas que padecen anorexia cometen suicidio, por ello hay que brindar atención temprana para prevenir que estos padecimientos tengan consecuencias graves. La plática continuó con la participación de Rosana Cuevas Ferrera, de la Facultad de Psicología, quien habló de trastornos relativamente nuevos y poco estudiados, en los que se violenta la salud mediante el consumo excesivo de alimentos o por el contrario mediante una supervisión extrema de lo que se consume. De esta forma se habló de la vigorexia, padecimiento que se comenzó a estudiar en 1980. Este trastorno se caracteriza por la realización excesiva de ejercicio con el propósito de conseguir un cuerpo de gran musculatura y puede llevar a quien la padece a dañar su salud mediante la ingesta de sustancias prohibidas para aumentar su masa muscular o la implantación quirúrgica de prótesis en áreas donde no puede hacer crecer músculo. En el aspecto social puede dañar sus relaciones sentimentales entre amigos y laborales debido a la demanda de tiempo y esfuerzo autoimpuesta para la realización del ejercicio. La maestra Rosana definió la megarexia como el trastorno opuesto a la anorexia, en el que una persona se percibe como alguien saludable cuando en realidad padece algún grado de sobrepeso. Quien padece megarexia consume grandes cantidades de comida chatarra y con altos contenidos de grasa y evita hábitos saludables como el ejercicio. También se habló de las personas que padecen ortorexia, que son aquellas que llevan al extremo el acto de comer saludablemente, cuidando en exceso lo que comen y los ingredientes que componen sus alimentos. ¿Han llegado a dejar de comer? Pues no consideran nada de lo ofrecido como saludable. Por último se habló de la edorexia, un padecimiento estudiado recientemente en el que las personas a pesar de buscar hábitos sanos no pueden controlar sus impulsos y tienen episodios de glotonería o de alta ingesta de algún alimento. La doctora Lilian Massa, coordinadora de la licenciatura en nutrición de la UADI, abordó el tema de la obesidad. Durante su exposición mencionó que la violencia genera violencia, es por ello que al tratar pacientes con sobrepeso es importante considerar factores emocionales, ya que en muchas ocasiones la gente recurre a la comida como un analgésico cuando se deprime. En este sentido, al no poder afrontar los factores negativos con los que conviven en la casa, las personas con obesidad se violentan a sí mismas por medio de la comida. La doctora Massa mencionó que quienes padecen obesidad deben trabajar en la autovaluación como una forma de mejorar su autoestima, al interiorizar los factores que los llevan a recurrir a la comida. La conclusión de la mesa fue que nuestro cuerpo es un templo y como tal debemos cuidarlo. No podemos esperar acabar con la violencia en la sociedad si no evitamos la violencia que ejercemos contra nosotros mismos. Posteriormente se abrió espacio para preguntas y opiniones del público. De esta forma terminó el primer día de las jornadas de difusión 2014. Te invitamos a asistir a las jornadas y a visitar la página mitosyrealidades2014.decir.mx para obtener más información, así como nuestras redes sociales.